Hola, buen video jóvenes, espero que ya vayan, hayan avanzado sin ningún problema hasta este video, espero que ya tengan todos sus sonidos compilados en una carpeta, se lo recomiendo por ejemplo aquí en esta de sonidos, yo aquí tengo una serie de sonidos que voy a utilizar para hacerles un ambiente, un ambiente de un diseño sonoro, voy a tratar de reproducir alguno de terror, espero que les guste, espero que sea muy claro, cualquier duda no duden en preguntarme en el modo o por medio de correo, no se preocupen, vamos a utilizar en esta ocasión lo que es el Adobe Audition, como les dije antes que nada generen o hagan toda la la carpeta con todos sus sonidos, renombranos, caída de algo, cama, cobija, pasos fuentes, estos son los sonidos que yo voy a utilizar, ustedes, nómbranos como quieran, mientras sepan cuáles, así que avancemos, esta es mi carpeta, la voy a cerrar, vamos a abrir Adobe Audition, aquí ya lo tengo abierto, aquí ya está abierto el programa, primero que nada, es un programa fácil de utilizar, para poder empezar a trabajar, vamos a realizar primero lo que es un proyecto, vamos a File, New Project, como va a ser una mezcla de varios sonidos, vamos a utilizar el Multi Track Session, así que demos un clic, recuerdan que les dije que trabajemos en 44100 Hz, aquí están las diferentes frecuencias, vamos a utilizar esta por default, se los recomiendo, si se van en alguno de estos, van a tener problemas con la exportación de sonido o el momento que quieran trabajar con otros audios que grabaron de su celular, no va a ser compatible, va a haber errores, vamos a trabajar a 44100, vamos a trabajar con 32, pueden trabajar con 16, no se preocupen, yo voy a trabajar con 32 porque es un poquito más de calidad, aunque el sonido va a ser un poquito más pesado, Master va a ser estéreo, aquí vamos a trabajar con sonido estéreo para que se escuchen a la bucina izquierda o la bucina derecha, aquí abajo se pueden ver esta por 5.1 para un home tier, sin embargo no vamos a trabajar todavía con eso, un poquito más adelante vamos a trabajar con eso, así que por mientras estéreo, vamos a renombrar, ponle práctica final, aquí te la va a volver automáticamente en los documentos, yo siempre procuro ponerlo en el escritorio, aceptar, ok, aquí ya se abrieron varios canales, podemos si quieres verlos, por ejemplo, primerísimo plano, primer plano, tercer plano, cuarto plano, plano al fondo, ustedes como quieran verlo, no se preocupen, ahorita vamos a avanzar, las herramientas para el, bueno primero que nada, aquí en esta área, vamos a ver lo que son nuestros archivos, pueden aquí darle a open file, se van, no tienen guardada la carpeta que les dije que hicieron, sonidos, abrir, y empiezas a sacar los sonidos, pero para meter una carpeta completa, pues mejor, vamos a jalarlo directo, sonidos, los jugadores, los jalas aquí, los pones, y ya te hicieron todas las carpetas, aquí están todos estos sonidos, aquí ya tengo todos los audios que voy a utilizar, a continuación voy a empezar a utilizar las herramientas, por ejemplo, aquí arriba con esta herramienta es para seleccionar los archivos, con esta vas a cortar, esta es para separar el audio, o sea, no, la verdad no recomiendo que utilicen, vamos a utilizar principalmente estas dos, estas dos que utilicemos, va a ser suficiente, voy a tratar de, de realizar el trabajo, el video que les presenté anteriormente, el de like sound, se llama, vamos a hacer el audio ese, vamos a, vamos a trabajar un poquito, vamos a, a divagar un poco para que vayan practicando, no, eh, mi sonido de, de fondo, mi plano, va a ser, la lluvia, así que voy a jalar aquí mi primer, track voy a jalar la lluvia, vamos, con la barra espaciadora, o con este play, puedes reproducir el audio, escuchemos, se recuerdan, se recuerdan, el video comienza con, afuera, con, con el audio, si, de la, de la lluvia, no, de repente ya está dentro de la casa, como haces que el audio baje, con la selección esta, vamos a hacer un punto en esta línea amarilla, esta línea amarilla es el volumen de esta pista, si tú manejas el volumen de aquí, vas a afectar toda la línea, pero si tú manejas el volumen de esta línea, vas a afectar solamente a este audio, vamos a darle un click aquí en los 15 segundos, darle un click aquí, vamos a avanzar, unos 3 segundos, 4, vamos a trabajar con 13 segundos, 3 segundos, porque son los 18, aquí abajo estamos viendo la cantidad, no, 18, aquí vamos a hacer 18, 18, 18, 18, vamos a hacer otro punto y vamos a jalar hacia abajo, aquí estás bajando el audio, si quieres vamos a reproducir, si podemos escuchar, creo que está muy, 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 muy abajo el audio de la, de la lluvia, vamos a subirlo un poquito, a 20, ya se escucha un poco mejor, bueno, en el video se escuchaba una puerta, vamos a buscar nuestra puerta, golpe, si quieres escuchar el audio antes de jalarlo, puedes darle doble click, y se te abre otra ventana, no te asustes, esto es normal, aquí puedes escuchar el audio y le das a P, es no, no, este no es, vamos a buscar la puerta, puerta, en la P, no, tampoco, pasos agudos, puerta 1, esta es como la abre, no, va a ser la abre, cierre, es este, para regresar a la otra multipista, vamos a dar clic aquí arriba, jalamos el cierre de nuestra puerta, si quieres para ver más a fondo, jalas esta barra, y ya ves un poquito más, este vamos a aumentar el sonido, aumentan 0 decibeles, que lo mencioné en el video de, en la introducción del diseño, vamos a subirle un poquito el audio, 4 decibeles o 3, escuchamos, se da la puerta, vamos a poner los pasos, pasos agudos, L y F, por qué pasos agudos, L y F, Left, Right, aquí estos pasos, vamos a escucharlos solamente, en, la bocina izquierda, y esta en la bocina derecha, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, vamos a jalar estos dos audios, vamos a ponerlo aquí, y este aquí, vamos a darle un doble clic, aquí en estos audios, si se fijan, aquí en el lado, Left, tiene la onda más grande, esto va a hacer que se escuche más en la bocina izquierda, ¿escucharon? Bueno, esto va a ser una, vamos a, con este vamos a crear una, la atmósfera de que va a caminar una persona, así que, para hacer, que camina, vamos a jalarlo varias veces, vamos a, vamos a, vamos a duplicarlo, queda, que, unos 7 pasos, 8 pasos, aquí está, vamos a clic, cuando se le da la puerta, un poquito rápido, vamos a hacer, crossfade, aquí vamos, si van a, van a notar rápidamente, de disolvencia cruzada, aquí está el crossfade, esto lo controlamos con estos puntos, vamos a poner otro arriba del otro, para que sea un, un caminado más rápido, se va a escuchar clarito, vamos a ver, vamos a escuchar lo con dicho, bueno, creo que fue como que casi corre, pero bueno, vamos a poner lo que es el que prende la, la, la luz y la apaga, vamos a poner otra pista, y aquí es donde comienza, la música de suspenso, vamos a buscar suspenso, como que mira a la persona, no se la cree, flashing light on, la voy a poner, no, no convence, vuelve a apagar, se lo queda viendo, no, flash on, vuelve a apagar, aquí pongo, flash on, flash on, y aquí vuelve a apagar, y aquí metemos, el sonido de un susto, este efecto yo lo hice, anteriormente yo lo hice, es una mezcla de varios sonidos, ustedes lo pueden ver ahí, lo pueden encontrar en una carpeta que les compartí, así que vamos a, susto, mediante cuando apaga la luz, como es el susto, vamos a hacer lo que se le ve, vamos a hacer lo que se le ve, que se le ve, y que se le ve, y rápidamente lo prende el luz, flash on, saca el tape, aquí me marcó un error, no es un error, simplemente que este, si pueden notar es guapo, este sonido es guapo, estoy trabajando con puros mp3 la mayoría, este me dijo guapo, me indicó, sabes que este es, este audio, es, tiene un mayor peso, y lo vamos a adaptar, a 44100 hertz, porque estaba grabado otro sonido, así que este yo lo grabé, con un micrófono, es por eso que tiene un poquito más de calidad, y es un poquito más pesado, y puedo hacer un marco eso, pero no se preocupe, en todas, y pone el tape en el interruptor, aquí también me va a marcar un error, nos manda dando un show, this honor again, ok, 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 vamos a hacer un volumen, para que el texto, 6, queda en el primer plano, en el primer plano, ya aquí termina de poner el tape, se mete la cama, vamos a ponerlo en otro, en otro, en otro canal, aquí podemos separar más, y ver más amplios canales, pero no es necesario, podemos, hacer todos pequeños, todos los chicos, para trabajar un poquito más a gusto, en el track 6, vamos a meter, cuando se mete la cama, directamente se mete la cama, track 6, son sonidos incidentales, no se aprecen mucho, porque fue grabado, naturalmente, no era un micrófono, de mucha calidad, pero, esa pasa, se mete la cama, se acuesta, y va un poquito más, de suspenso, que les parece, si metemos el sonido del reloj, vamos a ver, que es el tic tac, no, la música de suspenso, sigue, sigue sonando, la verdad, es muy bueno, esa suspensa, la podemos aumentar un poquito, está en este canal, vamos a poner los pasos, pasos fuertes, vamos a utilizar, el track 6, como nos estamos explicando, los audios de aquí, simplemente de aquí, en este pedazo, en este hueco, vamos a poner el like, vamos a que se prendan las luces, busquemos flashing on, ahí está, ya queda un poquito más, de suspenso, es cuando, escucha que prende la luz, corre, monstruo, individuo, no sé lo que sea, en el video, pero bueno, en si, estas son las maneras, de medición, es fácil, arrastras, pegas, cortas, aquí, ahorita lo voy a enseñar a cortar, este audio, si notas, está muy largo, podemos cortarlo, de dos maneras, podemos jalar, el audio, de la orilla, y acortarlo, así, inmediatamente, o sea, es que, si está demasiado largo, puedes cortarlo con este, te vas al punto, donde lo quieres cortar, das clic, regresas con este, separas, y ya, uno de los que es muy importante, tú al momento, que divides este audio, este audio, este audio, se convierte en dos, que quiere decir, si yo lo jalo de aquí, va a volver a generarse, este audio, ahí está, vuelve a quedar como antes, y este, si lo jalo hacia acá, queda igual que el otro, o sea, que prácticamente, lo tienes dos veces, así que, yo por eso, no acostumbro cortarlo, de esta manera, solamente, cuando quiero hacer, por ejemplo, aquí, los pasos estos, los pasos fuertes, empiezo a cortar, corto, pero no es muy necesario, la verdad, empiezo a cortar, pero tienes que tener, mucho cuidado, al momento, de que si jalas, la barra, lo haces más larga, tomar en cuenta, que el audio, que habías quitado, o algo, puede volver a aparecer, así que, ten mucho cuidado, con eso, aquí este, lo vuelvo, lo selecciono, lo borro con delete, o, aquí, delete también, en opción, o directo con la tecla, pero, vamos a hacer, las disolvencias, para que vayan, para que aprendan, lo que es las disolvencias, vamos a aumentar, vamos a recortar, un poquito, esta, disolvencia, la disolvencia, fade out, aquí está, fade out, lineal, value 19, tú lo puedes manejar, si quieres que se haga, en aumento, hacia abajo, de aumento, la línea, o recto, vamos a escuchar, más o menos, lo que, como, como se escuta, que, que diferencias tiene, si lo hago, un poquito más curvo, el audio se corta, más rápido, si lo hago al revés, cóncava, el audio aumenta, y se corta, de una manera, más abrupta, yo les recomiendo, que lo utilicen lineal, así de esta manera, el fade in, es una entrada, vamos a buscar un fade in, aquí está, aquí está el cuadrito, fade in, lineal, vamos a hacerlo, y antes, y empezó, con un fade in, vamos a, hacer un cross, un cross fade, vamos a hacer este, vamos a eliminarlo, solamente, bajarlo, hasta acá, esto es la música, de suspenso, vamos a buscar suspenso, y lo volvemos a jalar, vamos a hacer el cross fade, el cross fade, solamente, con que lo insertes, tú controlas, la cantidad de segundos, aquí por cierto, se me dio, de mencionarles, que los, la línea de tiempo, aquí arriba, está por segundos, bueno, si lo abres más, va cambiando, por, cada 20, cada 5, cada 30, hasta, cada 10 segundos, marcando, un 10, un 20, así que, cuando se toma, la referencia, vamos a bajar aquí, con el score, o la barra, de este lado, aumentamos, un poquito más, la visibilidad, y aquí está el cross fade, el cross fade, es realmente, con que agarres, la, la, el, el bloque de audio, al sema del otro, lo haces, vamos a escucharlo, como es el mismo sonido, no se nota tanta diferencia, pero si notaron que hay un descenso, luego un aumento, pero nunca deja de sonar, nunca deja de dar un sonido, también de este puede ser de otra manera, voy a descargarlo aquí arriba, feining, soy de auto, en teoría sigue siendo una residencia cruzada, pero si tienes un audio más alto aquí, un audio más alto acá, o este más alto de esto, va a notarse la diferencia, bueno, bueno ya vimos prácticamente lo más básico de lo que es edición, cortar, pegar, los planos, tú vas acomodando como hacer las disolvencias, el fade out o el pasar a primer plano, por ejemplo, tú está en primer plano, paso a plano de fondo, esto es lo más, esto es lo básico, es lo que quiero que utilicen, con esto van a ser un paisaje sonoro, lo que ustedes quieran, solamente me falta lo que es exportar, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a borrar este audio, no me sirve, esto lo voy a cortar para que quede todo a esta distancia, este audio va a durar lo que dure, en donde se posiciona el último audio, el último segmento de audio, lo que va a durar es la pista, en este caso va a durar 1 minuto 47 segundos, como lo vamos a exportar, como trabajaron en multipista, vamos a ir a file, export, multitrack mixdown intersation, aquí vamos otra vez a lo mismo, práctica final mixdown, esto es lo que es la mezcla completa, la vamos a exportar al escritorio, aquí está el formato, como lo habíamos visto, la if, este formato lo maneja la mac, monkeys audio, este no lo usen, limso a if, este tampoco, este es un poquito, para utilizar otros programas, tal vez más adelante, para que sean compatibles con programas como maya, o 3d max, o algún programa de animación, puede que esto nos vaya a servir, así que no lo descarten, pero en este caso vamos a utilizar lo que es el mp3, o el mp3, o el mp3, o el mp3, vamos a utilizar el mp3 para que sea más ligero, para que sea, para que me lo puedan mandar más fácil, vía, vía correo, ya sea, si uno quiere mandar por Dropbox, o por Drive, no importa, recuerden, el sample type, este no se puede modificar, ¿por qué? porque ya lo definiste en principio, pero el formato si lo puedes cambiar, puede ser un mp3 a 320 kilobytes por segundo, en una captura de 44100 Hz, puedes bajarlo, pero se lo voy a pedir en 320 para que sea una mejor calidad, puede bajarlo a 36, pero la verdad se va a escuchar horrible, así que mejor déjenlo así como está, en 320 kilobytes por segundo, 44100, Open File After Export, esto lo dejan así, y le dan, ok, empieza a hacer el procesamiento de exportación, como es audio es muy rápido, ya lo exportó, ahorita vamos a ver la plaga, lo practicamos y final mixdown, vamos a darle click, escuchemos, ahí están los sonidos mezclados, ahí sí, la disolvencia, la puerta, los pasos, creo que quedaron un poquito rápidos, ahí están, la luz prendida, la música de suspenso, tercer plano, segundo plano, primer, primerísimo plano, bueno, este audio ya está exportado, cuando usted lo exporta no lo envía, en fin, esto es la, 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 la edición, esto es lo básico de la edición, eh, ah, me faltó mostrarles una cosa rápida, vamos a, vámonos a este lado de la mesa de trabajo, vamos a jalar un audio cualquiera, de preferencia una voz, vamos a meter efectos de sonido, vamos a darle click, doble click a esta barra o la, o la, o la voz, si ustedes gusten, vamos a darle doble click, y me envía, aquí vamos a meterle, vamos a utilizarle, yo grabé muy rápido, algo breve aquí para ustedes, planos sonoros, tienen que ver con la distancia de la fuente sonora en relación, grabé con el micrófono de aquí con el que estoy hablando con ustedes, la verdad es un poquito de baja calidad, pero les quiero mostrar cómo insertar efectos de sonido, aquí tienen una caja de efectos de sonido, pueden meter 16 sonidos a la vez, 16 efectos, pero la verdad no se necesitan mucho, para darle el efecto de sonido le dan click aquí, y aquí vienen, amplitud y compresiones, aquí vas a manejar los compresores, un compresor es la manera de comprimir el audio, pero a la vez amplifica ciertas partes del audio, por ejemplo vamos a ponerle un compresor multibanda, vamos a, vamos a hacer que se escuchen, las voces como, un poquito, con mucho seseo, es que se ve mucho ruido, aquí la vamos a apagar, vamos a ponerle play, planos sonoros, tienen que ver con la distancia de la fuente sonora en relación a la fuente receptora de sonido, y la distancia de los sonidos en relación a estas fuentes, los planos nos ayudan a dar una real dimensión sonora a los personajes que les sirven en una dramatización, al darle mayor presencia a un sonido en relación a otro, planos sonoros, planos sonoros, tienen que ver con la distancia de la fuente sonora en relación a la fuente receptora de sonido, y la distancia de los sonidos en relación a estas fuentes, planos nos ayudan a dar una real dimensión sonora a los personajes y les sirven en una dramatización, al darle mayor presencia a un sonido, esos son los efectos sonoros, aquí existen varios, están los, estos specials son, son un poquito más complejos, son distorsiones, como guitarras, están los reverb que les mencionaba en los guiones, por reverb, reverbs, vamos a darle ok, vamos a apagar este, vamos a ponerle un reverb de cuarto, tiene que ver con la distancia de la fuente sonora en relación a la fuente receptora, y así pueden jugar con diferentes sonidos, pueden estar manejando dos o tres efectos a la vez, vamos a ver como se escucha, tiene que ver con la distancia de la fuente sonora en relación a la fuente receptora de sonido, y la distancia de los sonidos en relación a estas fuentes, los planos nos ayudan a dar una real dimensión sonora, y así pueden ir metiendo cantidad de filtros, pero como vamos a aplicarlo, al momento ya tienes tu lista de efectos aquí, aquí tiene la opción de aplicar, aplica, mientras tú no los apliques, este audio no tiene ningún cambio, por ejemplo, si yo lo, yo ahí le metí los efectos aquí, pero aquí, planos sonodos, tienen que ver con la distancia de la fuente sonora, hasta que no lo aplique, vamos a aplicarlo, se nota, cambio totalmente la frecuencia, y la amplitud, vamos a ver la frecuencia, tenemos la ventaja de darle zoom, y vamos, podemos ver las ondas, la captura de las ondas, se notan, aquí está la frecuencia del sonido, como es un sonido, con una frecuencia muy alta, es un sonido agudo, y la amplitud, es la cantidad de volumen, aquí la podemos aumentar, muy alto la verdad, vamos a darle un control seco, para que se regrese, ahora si, ya aplicamos el audio, nos vamos a multitasking, y ahora si, aquí lo vamos a escuchar con el efecto, bueno, de esta manera aplicas el efecto, les repito, es algo muy sencillo, es algo fácil de entender, fácil de hacer, espero que no se les complique mucho, cualquier duda, ya saben, pueden preguntar en el foro, ahí en clase, pueden mandarme un correo, como ustedes gusten, este archivo, me lo van a mandar, por drive, ya sea por drawbooks, el archivo junto con su guión, es lo único, que les voy a pedir, y espero que, que hagan un buen trabajo, repito, cualquier duda, me buscan, en el foro, pueden hacer alguna, algún, las preguntas, que ustedes gusten, por correo, o como quieran, bueno, este es el final, de este tutorial, espero que les haya servido, mi nombre es Luis Bernal, nos espera en clase, el próximo, en nuestra próxima clase, las inspira midам mucho saque, que no puede estar amistad, para no te dar Daddy, sí, vamos,